Saludos, estoy en Enond, ciudad en occidente de Francia, y hago una bicicleta en la urbana Rochelle. Primero voy a estudiar en la urbana Rochelle, después voy a visitar el centro urbana, y vuelvo a más recta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este punto conduce a la insula G. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. La Rochelle estuviera uno de los líderes protestantes. Gracias por ver el video. 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 Justo se reconstruyó, pero no lo largo está el parque de allí. Ahora es el tiempo de volver. La Rochelle está visitando Urbo, y en la región hay muchos lugares interesantes. Siempre es fácil alcanzar por el tren rápido de París. Me esperas, que viguís la excursión. Gís?